muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo otro vídeo de la sección construye lo tú mismo y es muy interesante vamos a aprender cómo construir estas gafas de realidad virtual que ven ahí pues bien esto para los que quieren tener una experiencia con la realidad virtual pero que no quieren invertir mucho en unas gafas que cuestan alrededor de 25 o 30 dólares las más económicas pues bien con este proyecto podremos tener una una primera experiencia con la realidad virtual y es una construcción muy sencilla y muy económica ya que solamente necesitamos cartón y los lentes de dos lupas así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno lo primero que necesitamos para la construcción de estas gafas de realidad virtual son dos lupas que no midan más de tres centímetros de diámetro para extraer sus lentes y obviamente cartón bien una vez hecho conseguido los materiales procedemos a descargar las tres imágenes que vemos acá en la descripción del vídeo les dejaré el link y es imprimirlas en tamaño carta y sin enmarcar bien así lo hacemos con las tres imágenes estas contienen los planos que posteriormente cortaremos en cartón bien si vemos bien las que están que tienen letras ahí tienen un letrero que dice unir con cinta pegante recordamos por ahí por una línea gris que no alcanza a captar la cámara pero es el indicador para que para que recortemos por ahí poder unir estas dos con cinta pegante bien entonces las vamos a cortar perfecto muy bien una vez están recortadas estas dos está que cogemos acá la dejamos a un lado es la otra pieza de nuestras gafas de realidad virtual entonces la unimos hasta lograr que el letrero se vea bien y con esto nos aseguraremos de que ya tenemos las dos hojas para formar una sola pieza del plan bien y tendríamos esto así perfecto una vez hecho esto nos conseguimos una tabla de picar donde podamos hacer cortes de cartón con bisturí sin estropear la mesa donde estemos haciendo este trabajo bien y obviamente debemos conseguir cartón del mismo largo de la de cada una de las piezas y lo que vamos a proceder es sobreponer la hoja de papel encima de la lámina de cartón y vamos a proceder a hacer los cortes de cada de cada plano bien entonces tengamos en cuenta que hay partes del plano donde hay línea punteada acá no debemos hacer ningún corte las líneas punteadas únicamente nos indican que por esta parte se tiene que hacer un doblez que más adelante les voy a explicar cómo lo vamos a realizar bien es importante que el bisturí esté nuevo para que corte bien y no sufran tanto sobre todo en las en las rendijas pequeñas que debemos recortar y esto nos deberá quedar así y ahora sí vamos a lo que les mencionaba de las líneas punteadas es por donde debemos hacer los dobleces y esto lo podemos hacer ayudándonos de una regla plástica ejerciendo presión en el cartón para poder hacer los dobleces sin que se nos dañe el plano bien sin que se nos dañe la pieza de cartón y además que nos ayudará a lograr una precisión bien y esto nos deberá quedar así si doblamos todas las toda la pieza y la plegamos nos deberá quedar más o menos de esta forma si ahí vemos ya va cogiendo forma bien pero más adelante la vamos a ensamblar completa junto con los otros cortes que vemos acá y procedemos a hacer lo mismo hacer los cortes de estas dos piezas aquí por obvias razones yo aceleró el vídeo pues porque para que no se haga tan largo bien pero la idea es que ustedes hagan estos cortes igual el tiempo no no van a tardar más de 10 minutos realizando estos cortes bien y recortamos la rendija que vemos ahí y los círculos que es donde van a quedar los lentes de las lupas estos círculos deben ser del mismo diámetro de las lupas bien para que queden ajustadas nos deberá quedar de este modo bueno ya retirando el exceso de material vamos a quedarnos solo con las piezas que nos interesan y lo primero que vamos a hacer es a adecuar los lentes de las lupas que previamente debimos haberlos extraído simplemente con un poco de silicona en los bordes para que estos no se suelten entonces vamos a ajustarlos recordemos que estos en el plano yo tengo que mis lupas son de 2.5 centímetros pero ustedes deben hacer la medida y hacer del mismo diámetro el círculo en el cartón bien lo siguiente es colocar esta pieza recordemos vemos veamos bien la curvatura debe ir hacia el arco que forma la pieza de los lentes y nos deberá quedar de este modo una vez lo tenemos así procedemos a ir ensamblándolo para eso son estas rendijas que les decíamos ahí la idea es que cada una de las pestañas del cartón entre por estas rendijas para que nos dé mayor estabilidad a nuestras gafas de realidad virtual bien entonces ahí vamos a proceder a incrustar las y como nos damos cuenta ahí y si el plano nos ha quedado bien bien cortado pues todo encajar perfectamente simplemente debemos echarle un poco de silicona para asegurarnos de que éstas no se vayan a desbaratar en cada una de las pestañas y procedemos a ensamblar y esto nos deberá quedar así como vemos ya va ya van cogiendo forma nuestras gafas de realidad virtual por último echamos un poco de silicona para unir esta otra pared de cartón y nos quedará del siguiente modo bueno perfecto y en esta parte es donde va nuestro teléfono la idea es que ustedes lo midan obviamente no todos los teléfonos tienen las mismas dimensiones entonces que más o menos dejen el espacio para que quepa perfectamente y con la regla vamos a ejercer presión en el cartón para realizar un doblez lateralmente horizontalmente bien la idea es que vamos a doblar por acá y esto será lo que nos va a permitir darle un ajuste a las a las gafas para que nuestro teléfono no se vaya a salir del lugar y eso lo logramos con unos pequeños velcros de estos que vemos acá simplemente los vamos a ubicar en cada esquina del doblez de cartón que realizamos previamente y vamos a medir bien en dónde va a ir la otra parte esto lo hacemos con un con un lápiz perfecto vamos a marcar y una vez sabemos dónde ir a nuestro otro pedazo nuestro otro trozo de velcro pues lo vamos a adherir acá a pegar este que yo tengo es auto adhesivo pero si no pues lo pueden pegar perfectamente con silicona bien y nos va a quedar de esta forma como vemos ya tiene forma nuestras gafas de realidad virtual y ahora solamente quedará disfrutarlas como les decía anteriormente estas gafas nos permitirán tener una primera experiencia con la realidad virtual esto lo podremos hacer instalando juegos en play store buscando los que tengan la letra br que significa realidad virtual o en google también youtube también encontramos vídeos de realidad virtual simplemente buscamos vídeos br y nos aparecerá gran cantidad que nos permitirá tener una experiencia como montañas rusas dinosaurios y diferentes paisajes en 3d y aventuras bien y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides suscribirte al canal regálame un like para ayudar a crecer la comunidad del mundo android manía ayúdame a compartir este vídeo y nos vemos hasta otro próximo vídeo nos vemos hasta la próxima chao